Hey, un saludo para la familia de Hype de parte de Choque, mucho respeto en serio y elegante con todo lo que vienen haciendo Que fuente gente, como están? Soy el pequeño Blurry y estamos en la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2022 Casi me invitan a competir, pero tuve que definarme, tuve que decir que no, así que he venido como espectador Vamos a estar haciendo algunas batallas, vamos a ver si podemos entrar a backstage Vamos a ver que locura podemos meterle en esta final que promete, pero un montón Y vamos a darle Acto, tu cuerpo hizo facto, para ser exacto, te volvido con contacto, contacto Pues sabes que en el acto te agarro solamente, si te toco y te mato, te parto Yau, estilo majarco, viento el antro, yau, si quieres te rapeo incluso tanto Quedaste en llanto, no te aguanto, put*** de santo Réstame a mi hermano que te dejo los ojos en blanco, yau Yau, 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 yau Que fuente gente, estamos en el backstage de la final de Red Bull Batalla de los Gallos 2022 Perú, estamos acá con la gentita y lo que vamos a hacer va a ser pasar a preguntarles Quien creen que es su gallo ganador y quien la mufa, vamos a ver esa locura Ya, estamos acá con Malena, Malena, tu quien crees que se la lleva hoy día y quien, a ver si la mufa sonó Yo creo que se lo lleva a choque Un bicampeonato dices Yo creo que si, yo creo que es muy probable, o una sorpresa, pero así sorpresa, sorpresa completamente Ya, y de las promesas de los que recién pisan Red Bull por primera vez Yo creo que podría ser Cafu Ya, estás aquí con Yuri Yo creo que Scope, Scope tiene todo para dar la tag y es un chico súper talentoso y creo que va a aprovechar su oportunidad al máximo, de todas maneras Ya, estamos aquí con Fiorella y Fiorella nos va a decir Mi gallo ganador es Black Code, porque confío en su talento, de verdad, es un tipo que me ha dejado con la boca abierta cuando yo lo he escuchado batallar Y quien va a dar la sorpresa, sí o sí, apuesto por Almendrades Apuesto por Almendrades Te cuento que yo he detallado con Almendrades alguna vez y, bueno, he podido medir su nivel y, está ahí, está bien ¡Libanado! No, 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 por favor, yo apuesto por él Él es un tipo muy perseverante y yo lo sé, yo lo sé Porque literalmente cuando, no sé si va a salir esto Acá con Fucking Tyler y con Martí, vamos a preguntarle a la gente Yo, puta, apoyo a todos, a todos, pero me gustaría que ande Scraps, Cafu o Fear, cualquiera de los tres Porque, puta, los he visto, su evolución, tanto en las plazas, me identifico mucho con ellos Y el que va a dar el batacazo, que también me gustaría que ande, y también es uno de mis favoritos, es Almendrades Yo, yo sé que ese hueón le va a romper, está loco, hueón Yo creo que va a dar mi campeón hoy Si no es choque, me parece que Lipson está ahí y ya dándole la pelea el año pasado fue su campeón Y la sorpresa para mí es Fear, me parece que Fear es de los pocos que está rapeando a un estilo único si se quiere Y va a dar la hora, me parece Locura, ahora la gran pregunta es Fucking Tyler ¿Para cuándo Gino en Red Bull? Azo, mano Muy difícil, no depende de mí, mano, depende del mismo Gino, mano ¿De qué murió Kobe? Ay, mano Mi caballo ganador es Scope También sorpresa, pero Scope, Scope se la llega Mi caballo ganador es Almendrades Bueno, voy a ser sincero, mi caballo ganador es Black Code, y mi debutante es Almendrades Yo tengo mucha confianza en Choque, yo creo que va a ser un muy buen papel, pero dentro de los talentos y sorpresas va a estar Almendrades Si hablamos de un bicampeón, de los que hay, yo creo que Lipson está bien mentalizado, pero si hablamos de debutantes, yo voy con Almendrades y Scope, no puedo decirme por uno Metz, tu gallo ganador y tu debutante que hoy día da al vacatazo la sorpresa Caballo ganador, Choque, debutante que va a dar sorpresa a Scraps Y por ahí me voy a jugar unas fichitas con Cafú Piero y Choque, creo que entre uno de los dos es el que va a ganar Piero de corazón y Choque, no sé por qué siento que está que pinta todo para él ¿Quién crees tú que va a ser el gallo ganador hoy día? ¿Y quién de las nuevas promesas puede dar la sorpresa? Bueno, yo dentro de los 16 hay un Causa que es como mi hermano y yo quiero que gane el día de hoy Jair Wong Creo que represente, ya tiene el nombre fuera como para dar talla a nivel internacional por Berú Así que quiero que gane hoy día Jair Wong ¿Y en los debutantes, los que por primera vez pisan Red Bull? Ah, está difícil porque hay una variedad, todos rapean distinto Pero el que para mí parece más distinto y el que siento que rapea más es Fir Así que nada, hoy día voy a ver, voy a disfrutar su energía cuando rapea en la calle y ahora en el lesionario de Red Bull ¿Y a ellos favoritos como campeón? Así, creo que es Black Code Porque sería una gran sorpresa que alguien que no es básicamente de Perú Gane la nacional y creo que tiene todo el nivel y las oportunidades para hacerlo Como, bueno, los que ya han sido campeones, que están batallando De ahí, como mis debutantes favoritos es Copia, Almendraes, Cafú Gracias por ver el video Gane la yell Gane la señal ¡Gale! ¡Batallo! 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 ¡Tres, tres, cinco, cuatro, tres, dos, cinco! Nada, primero antes que nada, felicitarte, hermano. Una locura lo que has hecho. Un gran debut realmente. Lo que yo quiero preguntarte son preguntas súper rápidas. La primera es, ¿qué tan nervioso te sentiste antes de la final y qué tan justo te pareció el resultado? La final la sentí muy buena. La verdad, muy buena porque sentí que Choque le metió bien. Entonces iba a ser un rival al que yo iba a tener de igual a igual. No iba a tener ni fácil ni complicada, sino una línea intermedia. Y el resultado que opino, que está bien. O sea, hay veces en la que pierdes, a veces en la que ganas, como dice la gente. Se me caían las lágrimas por haber perdido, pero creo que es parte de él, ¿no? Porque es el sueño que yo siempre he tenido. Y al final no se me dio, entonces solo me queda seguir con la cabeza arriba y pensar de que van a venir cosas muy buenas. De todas maneras, además que tengo entendido que también sumas algunos puntos o me equivoco? Creo que sí, creo que sí sumo algunos cuantos puntos, 30 mil, creo que sí. Pero me preocupo por el sueño que tengo, ¿no? Que gana Red Bull. Entonces, FMS es el segundo paso. Y el segundo paso y el tercer y cuarto, que son abrir muchas puertas. Un compañero me dijo, no te preocupes en sobre la puerta que hay jeans abiertos. Ahora tienes que preocuparte por las demás puertas. Entonces, pienso positivo de que esto me va a servir también como los puntos. Claro, por supuesto. Más allá de los puntos, está la exposición que ha ganado hoy día. No solamente aquí en Perú, sino en el extranjero, la gente que ha estado viendo el stream. Mi última pregunta va, se te dio muy fresco, muy dobles sentidos. ¿Cuál crees que fue la mejor ronda que tuviste? En donde me sentí más fresco, me sentí más yo. Creo que fue en la batalla contra Lidzen y en la semis contra Jair. En la primera como que entré y no me encontraba mucho. Y luego me fui encontrando conforme iba pasando los segundos de la batalla. Y creo que en la de Lidzen y en la de Jair me sentí más cómodo. En la final un poco más presionado porque era la final. Estamos aquí con Encías. Tengo unas preguntas súper, súper rápidas. ¿Cómo sentiste hoy día el parque de exposición, a la gente, al público en general? Mira, para ser mi primera vez con público ha sido una energía extremadamente inalcanzable. La gente estuvo ahí al tope. Hubo momentos que hubo bajones porque no escuchaba lo que me decían por in-ear. No sabía qué hacer, pero luego ya se resolvían los problemas al toque. Pero igual la gente sintió el freestyle, vive en freestyle, consumen freestyle y eso es lo que tenemos en Red Bull Battalion. Hubo ahí algunos temitas, sobre todo en el formato de escalera real. Siempre se complica un poco, pero se los hacen bastante bien. Es que lo que pasa es que con el tema de las escaleras yo no puedo estar interrumpiendo mucho porque no sé si te das cuenta de que yo decía ¡Ey! ¡Cuatro! ¡No, ya dos! Y ellos como están concentrados en la rima que van a decir porque se trata de... Dime y yo te respondo. Ellos están concentrados en eso, entonces como que ese feeling no se lo bajo. Trato de no hacerlo. Es por eso que ya la equivocación es normal ahí. No, yo lo dejo pasar, como que si fuese ya algo normal, pero trato de que no se vea como una equivocación. Sino como que siga, como que se fluye, porque no se dieron cuenta del error, ¿no? ¿Se dieron normal? Solo que sí, yo sí me di cuenta, como que ya me puse tenso, pero de ahí dije no, me voy a relajar. Esto pasa. Volvimos a hacer la escalera y se hizo bien en la segunda batalla, como que ya lo estaban entendiendo, pero bueno. Salió todo bien, igual. Agradezco a todos que han estado apoyando el MC desde el día uno. Pucha, se llegó. No, no, no me lo creía, no me lo esperaba. Igual, gracias a todos y... Esto ha sido Red Bull Batalla, bro. Bueno, aquí estamos con López Tepario. Un gran honor estar a su lado. Poder pararme tan cerca y no sentir ese miedo que sienten otras personas. Pero nada, mi pregunta da por este... ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste a la gente, al público? Eh, bastante bien. La neta es que creo que lo he dicho desde que me bajé, que ha sido un muy buen público. Gritaba lo que tenía que gritar realmente. Nunca hubo hecho ningún participante y se mantuvieron con energía desde el principio hasta el final. Entonces, para mí estuvo impecable, eh. Loquísimo. Y de los nuevos freestylers, quizás alguien que no conocías mucho, que hoy día te ha generado una sorpresa inmensa. Definitivamente Kapu. Es un vato que se coló a la final. Eh, no lo conocía. Hoy lo conocí. Y qué mejor manera de conocerlo. Me gusta mucho el estilo de Scrap. El vato lo hace muy bien. Solo que creo que en su atea despertó muy tarde. Por eso creo que no se logró llevar ahí como la victoria. Y que el choque venía muy fino. Realmente fue el mejor del día. Pero me hubiera gustado ver más adelante Scrap desarrollar su estilo bien. Qué bueno, qué loco. Hay una pregunta que quería hacerte, Jessy. ¿Te costó quizás entender alguna referencia que sea muy peruana o...? Eh, realmente fueron pocas cosas porque sí estuve acá como un poquito viendo las cosas que sucedían y esto. Y las pequeñas cosas que no entendía, Stig me las aclaró así súper rápido. Ya sabemos como cuál es la labor. Y creo que esa fue la estrategia también de ponerme en medio de que yo pudiera preguntarle a alguno de ellos. Pero fueron pocas. Fueron pocas las cosas que le pregunté y él me aclaraba rápido para que yo pudiera entender como el contexto, ¿no? Buenazo. Y mi pregunta final va un poco más con choque. Eh, dando el nivel que ha dado hoy, ¿qué petastivas tienes tú con él para la Internacional? Eh, las mejores. Le deseo todo lo mejor. Es un gran amigo también, aparte de que sé lo que le ha costado, ¿no? Y también sé que es sangre y sudor lo que se ha jugado durante mucho tiempo. Entonces, obviamente, le deseo lo mejor. Y yo creo que si sale conectado en un buen día, se puede colar por ahí bastante bien. Todos tienen oportunidades freestyle, a final de cuentas, pasa este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces se hablan de nombres de este vato está en la final y así. Y sale en un día, a lo mejor, no tan bueno. Que la mente no la tiene tan clara y no puede improvisar tantas cosas tan buenas como siempre. Y sucede. Entonces, es la magia del freestyle y lo chingón del freestyle. Y por lo que nos enamoramos de este pedo, ¿no? Gente, estamos con el bicampeón nacional de Red Botella de la Gallos 2022. Choque, un gustazo, loco. Mi primera pregunta va, ¿cómo te sientes ahorita? Hermano, la verdad, aunque no se note, me siento demasiado feliz, demasiado orgulloso de lo que he logrado. Es como una meta que me puse y nada, se siente bien, se siente bien ser el campeón nuevamente. Han habido batallas que han estado un poco complicadas, dejando un poco a lado la final contra Cafú. Impresionante. ¿Qué otra batalla sentiste que fue muy pareja, que incluso pudo haberse tenido en las manos? La verdad, hermano, yo sentí que todas las batallas estuvo ajustada. Scrap, un respeto de competidor, mucho respeto para él, representando la tierra de Ica. Mucho respeto para Scope también, que me hizo sudar. Para Cafú, para Strike. Todos lo hicieron de puta mare y no sé si puta mare se puede decir, pero piola, piola. ¿Por ahí hubo algún resultado, quizás, te pareció como que no era muy acertado, quizás fue para otro lado de la balanza? Creo que en la batalla de Scope sentí como que fácil era una réplica, sí, solo eso. De ahí tendría que ver las batallas de nuevo porque no me acuerdo mucho. Pasas un montón, que tienes que rever la batalla para poder tener más o menos ese veredicto. Y bueno, mi pregunta final va, ¿qué expectativas tienes para la Inter? ¿Cómo estás a preparar para esta zona internacional que tienes? Muy emocionado por ir en serio y nada, me comprometo a practicar duro, voy a ir con otra mentalidad. Ya no soy el chico que fue a los 18, ahora tengo 23, como que quiero campeonar esa nota. Nada, mis felicitaciones y la mejor es la suerte, loco. Bueno gente, esto ha sido todo para el video. Yo que salió bicampeón finalmente, Cafú le dio una super final. Hay batallas que tengo que revisar porque realmente no sé si el veredicto ha sido justo. Pero ya lo estaremos viendo después en otro video. Ya saben que si quieren crear más contenido, no te olvides de activar la campana, suscribirte, darle like al video y comentar quién crees tú que hubiera ganado. Nada, alaos. Un saludito para mi raza de hype que mantienen las botellas con mucho hype, irónicamente. Ya se la saben, un saludito de luego a este pario y a toda la racita de hype.